Este es el remix, Gabriel Valenzuela, Jairo, La Evolución Ya sé que no es tu primera vez, en tu mirada se puede ver A mí tú no me engañas girl, díselo G-V Así que trépete encima de mí, aprovechemos que ya estamos aquí No tengo nada más que decir Y no pienses más, olvida lo que vaya a pasar Y aprovechemos el momento que se nos acaba el tiempo Dale, no hay por qué demorar, tú tápame yo pa' ti nada más Y aprovechemos el momento que se nos acaba el tiempo Y amanecer Una noche contigo Yo dándote castigo, mamá Y amanecer Una noche contigo Yo dándote castigo Mami yo soy bien tuyo, tú sabes y no lo dude a cada rato que tú llamas Mami yo estoy pa' ti Tú sabes que en la cama yo te doy lo que te encanta No pierdas mal tiempo que yo sé que no eres santa Suelto el que estoy, mami pa' ti yo estoy Y de lo que tú quieras que esta noche te lo doy Es que sinceramente tú me tienes ya de mente Loco por tocarte y esa boquita comerte Y cuando te tenga en la cama Y tú me pidas que te den más Que no le pares que te den más Y cuando te besé la espalda Y tu piel se comienza a erizar Ahí es que puede ver la verdad Y no pienses más Olvida lo que vaya a pasar Y aprovechemos el momento que se nos acaba el tiempo Dale, no hay por qué demorar Tu tapa mío pa' ti nada más Y aprovechemos el momento que se nos acaba el tiempo Mami, yo soy bien tuyo Tú sabes y no lo dude A cada rato que tú llamas, mami Yo estoy pa' ti Tú sabes que en la cama yo te doy lo que te encanta No pierdas mal tiempo que yo sé que no eres santa Suelto el que estoy, mami pa' ti yo estoy Y de lo que tú quieras que esta noche te lo doy Es que sinceramente tú me tienes ya de mente Loco por tocarte y esa boquita comerte Y cuando te tenga en la cama Y tú me pidas que te den más Que no le pares que te den más Y cuando te ves en la espalda y tu piel se comienza a erizar Ahí es que puede ver la verdad Y no pienses más Olvida lo que vaya a pasar Y aprovechemos el momento que se nos acaba el tiempo Dale, no hay por qué demorar Tú estás pa' mí, yo pa' ti nada más Y aprovechemos el momento que se nos acaba el tiempo Amanecer, una noche contigo Yo dándote castigo, mamá Y amanecer, una noche contigo Yo dándote castigo, mamá Este es el Remix Graviel Valenzuela Jairo La Evolución Colombia República Dominicana DJ Nike Ya tú sabes cómo bajamos A otro nivel Que va a pasar Jairo La Evolución Que va a pasar A otro nivel Ahí es el magma Guarali Gracias por ver el video.